¿Cómo quedó el municipio? ¿En los cambios que hizo? ¿En el organigrama? ¿Qué determinaron? Bueno, primero que tenemos que hacer una reestructuración para colocar al municipio a la altura del siglo XXI, como decimos. No es lo mismo hace ocho años atrás, cuando estuvimos. ¿Qué ahora? Exactamente antes necesitábamos ordenar las cuentas, empezar con una planificación que no teníamos y que en definitiva sabíamos que el municipio debía estar primero como un barco confiable. Hoy en día lo es, más de cinco nóminas guardadas y empezamos a trabajar fuertemente en esta reestructuración. Empezar con la industria del conocimiento, empezar con las energías renovables. Sí, pero en términos de nombres, usted pidió la renuncia, finalmente renunció y usted aceptó Fabián Osotello, que fue uno de sus más estrechos colaboradores y uno de los nombres lanzados para ganar la intendencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tuvo que ver con que él fuera ahora adversario en las internas de Martín Bustos, que es su candidato, su delfín? Lo que te voy a comentar es algo que va a suceder el 2 de abril. O sea, Fabián va a dejar la intendencia a partir del 1 de abril. Y el 2 de abril tenemos una inauguración de la plaza que está en el barrio municipal, la segunda más grande de la provincia de Mendoza. La foto va a ser Fabián, yo y Martín, juntos. Así que ahí está la pauta de la convivencia política que nosotros tenemos. Vamos a estar los tres en ese lugar. O sea, usted sostiene que no tuvo absolutamente nada que ver su salida con el calendario electoral y con sus intenciones. Yo te tengo que decir una cosa. A muchos periodistas que me preguntaron por qué había hecho todo esto, les pregunté cuándo es la fecha de las elecciones. Algunos no lo sabían. Porque la gente hoy no está pensando en las elecciones. Las elecciones las pensamos nosotros. Las elecciones las pensamos todos aquellos que estamos en el mundillo, en el núcleo duro, en el núcleo político, pero no aquellos que son los vecinos. Los vecinos están pensando en la limpieza, el bacheo, están pensando en las luminarias y todo lo demás. Y ahí es donde nosotros estamos apuntando hoy. Hasta el 10 de diciembre nos han elegido para actuar. Ahora, sin dudar de lo que sea la gestión, la tarea Orojo, usted nos dice que no está pensando en las elecciones. Yo te voy a decir una cosa. No lo estoy porque la gente te va a votar por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, por lo que vas a hacer. O sea, yo soy un vecino más. No me considero un político, aunque aprendí muchísimo en estos ocho años en la acera. Entonces, yo pienso como la gente, con sentido común. El sentido común te decía que hoy en día lo que nosotros necesitamos es esa transformación, esa reestructuración, a través de los cuales hoy en día sacamos, podríamos haber puesto una jefatura de gabinete, como tienen muchas de los otros municipios. Nosotros no la tenemos. Sin embargo, esa era como más o menos como la Secretaría de Intendencia, donde estaba justamente Fabián. Hoy en día necesitamos una, diríamos, una apertura hacia el siglo XXI, donde la acera tiene que ser hoy en día el motor de la provincia de Mendoza. Estoy decidido a eso. Y es más, Consol va a venir justamente también, uno de los chicos se va a hacer cargo de la Secretaría. Matías. Sí, sí, sí. Así que lo tenemos acá todos los acerinos. Tenemos Matías, Martín, está todo acá. Ahora, la versión que dan quienes fueron desplazados, de alguna manera, usted les aceptó la renuncia, es completamente contraria. Ellos dicen, los que fuimos corridos del municipio somos los que apoyábamos. O a Guillermo Bustos, o a Lózotello. Yo te voy a decir una cosa. No es así, porque si vos mirás, diríamos, aquellas personas que fueran desplazadas, entre 8 y 10 personas aproximadamente, desplazadas es un feo término. Está bien. Porque yo lo que te tengo que decir es que son personas a las cuales, en este momento, no necesitábamos justamente de, diríamos, la actividad que estaban desarrollando, porque necesitamos otras. Aquellos que pintamos canas, yo siempre digo, como muchos de los que estamos acá, conocimos el televisor en blanco y negro, conocimos el televisor a color, los que están haciendo ahora no son de computadora, sino del celular, y el día de mañana va a ser la industria, la IA, justamente va a ser la parte de la inteligencia artificial. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, si no nos sirve. Hoy nosotros veíamos que, por ejemplo, venían al municipio energías renovables, la parte del cambio climático. ¿A dónde las dirigíamos? No sabíamos. Hoy sí. Venían para hacer microturbinas en la zona de Payata, para hacer medio mega y un mega. ¿A dónde lo dirigíamos? No sabíamos. Ahora sí. ¿Las áreas entonces que se reestructuraron, todas tenían que ver con que le quedaban viejas a la gestión? Sí, 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 exactamente. O sea, yo creo que esa ha sido la palabra justa. ¿Los eran viejas a la gestión de las áreas? Sí, 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 sí. Nosotros justamente tenemos un proyecto, un programa, que lo hicimos en el Plan de Ordenamiento Territorial, y en la parte de desarrollo que teníamos en ese libro azul famoso, que fue premiado en el 2018 por el Ministerio del Interior de la Nación Argentina, a través de los cuales sabemos qué es lo que debemos hacer en 20 años en el municipio, independientemente de quién se siente ahí. O sea, Orozco, sí. Tengo que hacer un agradecimiento a todas aquellas personas que sí dejaron el municipio, porque aquellas personas estuvieron durante 7 años, y muchas de ellas conmigo, a través de los cuales en diferentes puestos, y a través de los cuales les tengo que decir, sí, francamente, que verdaderamente debo agradecerle. Hoy en día tenemos otro enfoque. Orozco tiene un enfoque de las heras para lo que queda del 2023, y un enfoque de las heras para por lo menos los próximos 4 años, que obviamente quiere que le queden en el poder al radicalismo. Ahora, la pregunta es, ¿qué le faltó, por ejemplo, a Tello, para poder ser parte de ese esquema innovador? ¿Cuál es el déficit de Tello para quedar marginado de eso que usted planea para el municipio? Yo te voy a cambiar la pregunta. El por qué, el para qué y el cómo es una de las cosas que yo siempre digo. No es lo que le faltó, sino lo que nosotros necesitamos. Yo hoy en día tengo que estar de acuerdo a las necesidades del vecino, no a las necesidades mías, y a las necesidades justamente de cada una de las personas que hoy me están rodeando. Pero usted entendió que una persona en particular no cumplía las expectativas para justamente satisfacer esas necesidades. ¿Por qué? Pero por eso, por eso mismo, porque hoy necesitamos una... A ver, hoy en día, con Martín, por ejemplo, Busto, sabemos muy bien que es una persona joven, es una persona que está encarando el famoso MTD que yo estoy haciendo. Con Matías, hoy en día, estamos trabajando muy bien. Él estuvo en la licencia de conducir y verdaderamente... Sí, 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 y él verdaderamente... Ex-árbitro y hombre del pro. No, árbitro, déjalo, sí. No, no, árbitro. En algún momento fue árbitro. No, 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 olvídate. No sé, Busto me tapa un monitor para donde... No, 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 no. Creo que le fue bien como árbitro. Si está ahí... No, 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 no. Preguntarle a Alfredo Cornejo en los partidos que hemos jugado, cómo dirigió. No. Yo prefiero a Martín que hace taekwondo y hace un montón de karate y que verdaderamente lo pudo usar de patovica en su efecto. Pero no nos vayamos de la pregunta. Bueno, acá lo que vos tenés que ver es que son personas que, en definitiva, han hecho una gestión en donde, por ejemplo, en la licencia de conducir han abaratado tiempos, han abaratado costos, hemos trabajado fuertemente porque... Pero me habla bien de Mostacho, yo creo que sé qué le faltó a Tello para ver... No, no, es que yo te tengo que cambiar la pregunta, porque la pregunta es qué es lo que yo necesito, qué es lo que el vecino necesita. O sea, la pregunta no es por qué has dejado... Yo voy a la parte del vaso medio lleno, y el vaso medio lleno hoy te está diciendo qué necesita el vecino. Lo mismo que el candidato, ¿qué necesita el vecino? Yo siempre dije, joven, la persona que sea justamente dentro del equipo y una persona que en líneas generales sea profesional. Y eso es lo que el vecino me pide. El vecino no me pedía hoy en día una persona que tuviera 30, 40 años de militancia, no me pedía una persona... Lo que yo siento, y ese es el contacto que yo tengo con el público. Para seguir un segundo en esto, en algún momento, Julio Cobos, que es una persona en algún momento cercana a usted, hoy se habla mucho de una ruptura de esa relación, o por lo menos de un alejamiento, dijo textualmente, me preocupa mucho que el intendente descuide la gestión, así lo marcó él, y persiga a quienes fueron sus históricos colaboradores y quienes fueron fieles. Digo, son dos acusaciones realmente feas, no sé si las siente reales, ¿y qué le responde a eso? No, no, lo primero que te tengo que decir es que él me escribió, que bueno, no tengo el mensaje ahora, porque evidentemente era muy personal, pero me escribió ayer y me dice, muy bien, muy acertada tu, diríamos, elección, tu decisión me puso, y yo le puse, y Dios dirá, sí, Dios dirá, eso es lo más importante de todo, para pelear se necesitan dos personas, y cuando vos tenés algún problema, algún problema dentro del vestuario, lo arreglás en el vestuario, no lo arreglás justamente públicamente, así que nosotros nos ganamos con más del 21% de los votos en el 2019 y en el 2021, así que eso te da la pauta de lo que la gente piensa nosotros. Yo te vuelvo a comentar, el mundillo político y el mundillo del núcleo duro, como yo le llamo a esto, es una cosa, los vecinos son otra, nosotros estuvimos con más de 3.500 vecinos en estos últimos siete días, y te puedo decir en dónde, pero verdaderamente vimos el calor de la gente, vas a ver incluso un video sobre eso, más de mil personas en la parte de la Sierra de Carnaval, por la parte de la agrupación que nosotros tenemos boliviana, en el Parque de la Familia, tuvimos más de 200 personas con respecto a la parte de las paisanas, en el campo histórico, tuvimos más de 650 personas con las líderes pastoras mujeres, porque estábamos celebrando justamente el mes de la mujer, tuvimos más, por ejemplo, en la plaza departamental, se repartieron 650 cupones, porque teníamos ahí también el hecho de las mujeres, y fueron más de 1.500. Me marca que incluso con todo esto que pasa, y que por ahí nosotros, es verdad, vemos más que el resto de la gente, incluso se demuestra un banque. Ahora, hablando de ese banque, me interesó eso de que lo llamó, le mandó un mensaje con vos, ¿lo respaldó? ¿Le dijo, me gusta esto que estás haciendo? Mira, no lo tengo ahora el mensaje, pero fue así. ¿A la decisión de reestructurar? A la decisión de reestructurar y al hecho de conversar justamente con Fabián. Yo te vuelvo a comentar, ¿dónde está la convivencia política? Acá no hay pelea, para pelear necesitas dos. Yo no peleo con nadie. Ni siquiera, viste, vos me vas a ver que generalmente cuando hay alguna discusión o algo por el estilo que se pueda crear, yo no contesto. Porque yo contesto verdaderamente cuando lo amerita la situación. Yo no estaba peleado para nada. Y con respecto a Fabián, lo vas a encontrar junto con Martín, que es mi candidato, lo vas a encontrar el día 2 de abril en la plaza. Ya Fabián no está en funciones. En el caso de Martín, que es mi heredero, en el sentido de que está como presidente del Consejo Liberante, y vamos a estar los tres en la foto. Después te la mando, Julio. Y por supuesto, gracias. Yo te digo Julio, por lo que dijo Agustina, vos no me digas brosco, decime Daniel en todo caso. No, usted vio que yo lo trato... Al Yayo le decís Yayo. Fuera del aire, no, no, no. No, hablamos de vos. Voy a ver que... Sí, no, pero va a ver que hay una discriminación. Al aire recién estaba hablando del Yayo. No, a la Agustina dijo Yayo. Ah, bueno, está bien. Agustina dijo Yayo. Perdón, entonces. Señor Olpino Suárez. Ahora, esto que decía Cobos, entonces, obviamente que usted lo desviente completamente, eso de descuidar la gestión y encima perseguir a gente que fue... Eso lo tiene que hacer el vecino, el que vive en las heras. Pero usted, ¿qué dice respecto a eso? El que vive en las heras te lo va a comentar y te lo va a decir también con su voto. ¿Prefiere no responder a esas dos acucesiones? No, no, no. Es que yo no estoy respondiendo, sino que yo lo hago con los hechos. O sea, yo soy un tipo que en línea general es con sentido común, trabaja con sentido común. Y el sentido común te dice lo que el vecino necesita, el vecino quiere. No, lo que pueden llegar a decir diríamos en algunas personas que están, diríamos, relacionadas con el mundillo político. Es cierto que para la gente muchas de estas cosas que no son trascendentales, que no terminan siendo determinantes para sus vidas, pero que son parte de la política. Incluso mucha gente está señalando que estos cambios responden a ese mundillo de la politiquería y no a la política pública. Yo te digo que no. Que usted dice todo lo contrario. Yo te digo que no, porque mañana lo vas a ver, el 2 de abril lo vas a ver entonces juntos. Esto que se marca, y a veces sin fundamentos, o por lo menos sin fundamentos palpables, de los primeros cuatro años de Orozco fueron una cosa, los segundos no fueron tan buenos, yo no puedo verlo porque no vivo en las heras, más allá de que claramente vengo todos los días a las heras, pero por ejemplo lo escuchaba en el programa de Agustín ayer en el New Will. ¿Esto es así? ¿Usted lo ha escuchado que se dice que la segunda gestión no fue tan buena como la primera? Yo te voy a decir una cosa, si yo he hecho los cambios estructurales necesarios justamente para eso, para tratar de relanzar a las heras independientemente de lo que yo haga. Yo no soy un tipo que en líneas generales te va a cortar una cinta salvo el 2 de abril porque fue una plaza que tiene cuatro hectáreas, y es la segunda más grande después de la plaza de independencia. A mí me vas a encontrar con planes y proyectos de acción. Cuando yo te digo al MTD mejorar, transformar y desarrollar, te vas a encontrar con la ruta 99, que es una ruta con doble vía, que va a comunicar con la favorita de la zona del Chayao, hecho con vialidad provincial con la anuncia justamente del municipio. La parte del acueducto con las 84 mil personas que van a estar con la parte del Chayao después de 40 años que no tienen agua, ya van a comenzar con las cisternas en la parte del Chayao, pero están comenzando con la parte de Alto Guadoy, porque el inicio de oro lo tuvimos en enero, y eso se va a hacer dentro de dos años. La ruta 99 igual. El metro Trambilla, estuvimos conversando justamente con el MTD, o sea, conversando en el IPB y estuvimos conversando con la parte, diríamos, de Natalio Mema y sabemos muy bien que eso va a ser hecho dentro de dos años, pero todo el equipo, todo eso lo hizo el equipo dentro de estos ocho años y lo va a inaugurar el próximo intendente. Esas son políticas de Estado, eso es lo que le queda a la gente. A la gente lo que va a quedar y lo que se va a recordar es el metro Trambilla. Le va a inaugurar otro intendente, lo va a inaugurar justamente otro gobernador, pero eso es lo que le quiere la gente. La gente no quiere, tenemos que tener sentido común, y la gente no quiere la realidad, diríamos, de este mundo político, de la pelea chiquitita y pelea y todo lo demás. Nosotros hoy tenemos que pensar en qué le dejamos a la gente. En algún momento se habló de que usted impulsaba fuertemente la candidatura de Janine Ortiz y, bueno, de hecho se la vio muchas veces, se ponderaba su trabajo dentro de lo que es la gestión. ¿Eso está totalmente caído desde el momento en que usted elige a Martín Bustos como su candidato? Sí, es así. Yo te quiero decir una cosa. Hubo muchas cosas que dijeron que yo había dicho y que, en definitiva, si yo te digo, si propulsé a una persona y ella lo merece, ¿sabés por qué lo merece? Porque es una excelente militante, una excelente persona, es ejecutivamente. Y te voy a comentar algo que ojalá que no caiga mal a quien escribió una carta, pero estaba leyendo una carta recién de una persona que es un director que ha sido secretario de gobierno del gobierno peronista durante el Guillermo Amstu. Y Alejandro, cuando le escribe esto, dice, nunca he tenido el placer de trabajar tan fuertemente y tan ejecutivamente como el que hoy estoy haciendo en la Secretaría de Gobierno. Te digo que me impactó muchísimo porque lo dice un peronista, lo dice una persona que ha estado también en la Secretaría de Gobierno y eso a vos te da la pauta del territorio, te da la pauta de que mucha gente podía haber sido candidato. Yo lo elegí a Martín, ¿por qué lo elegí a Martín? ¿Cómo dije? Joven, dentro de los 40 años, estamos tipo Arjona, así que profesional que ahora justamente tiene la tesis de la licenciatura y por el otro lado la parte, digamos, de esa militancia que tiene ha sido también secretaria de gobierno de las funciones. Yanina, en definitiva, te digo, pero se lo merece mucha gente. Ahora, usted le ha impulsado, ¿por qué se deja de impulsar a Yanina? No es que yo no la impulsaba, sino que la gente me lo pedía y yo nunca lo dije. Yo dejé jugar a muchos. Cuando Guillermo me pide quiero jugar, le dije que sí. Juan Manuel Felice, cuando me dice quiero jugar, le dije que sí. Nosotros hoy en día estamos democráticamente hablando. Yo a nadie le corté y a mí me dicen, che, hubo muchas internas y todo lo demás. ¿Crees que tiene una cosa? Eso es la parte democrática, es lo que nosotros debemos saber hasta dónde llega y cómo llegan y cómo se manejan. Yo tengo... O sea, usted desmiente haber impulsado particularmente a Yanina Ortiz como tanto se dijo. No, no, no. Para usted la dejó correr tanto como a otros. Fue la gente, fue la gente. Pero la gente, ¿qué le decía? Pero la gente, pero yo no tengo que hablar de eso, lo tiene que hablar la misma gente y la misma gente, si vos haces un encuesto o haces algo, te vas a encontrar que era una persona que estaba muy presente, era una persona que en líneas generales, independientemente, viste, de lo que uno puede llegar a decir personalmente, si no te digo en la parte ejecutiva. O sea, las encuestas le daban muy bien a Yanina Ortiz. Muy bien le daban. Le daban muy bien. Y entonces, la decisión de ir particularmente con Martín y no con ella, ¿por qué se da? Más que nada porque yo necesitaba a alguien que en el caso del MTD supiera cómo estábamos realizando. El MTD es mejorar, transformar y desarrollar, que no solamente la parte diríamos de la infraestructura, es mejorar la calidad de vida del vecino, transformar su realidad y dignificarlo. Y esto que se dice que por lo menos tiene sentido, tiene asidero, de que venía desde arriba el pedido de que no fuera ella la candidata y otra que para mí no tiene tanto sentido que es que el propio comité departamental de la UCR también le pedía que no fuera porque no tenía consenso. ¿Eso es mentira? Lo miró en televisión pero me gastaba pagar la justa la... ¿No le pidieron desde arriba desde Suárez Cornejo que le sea en cambio? Nunca, y te lo digo adelante, nunca, ni Suárez, ni Cornejo, ni nadie del comité me pidió justamente que bajara alguien.